Aviones de combate despegan hacia Libia desde suelo europeo, como estos cazas, franceses y británicos, que se unen a la operación Amanecer de la Odisea. Asegurada la zona de exclusión aérea en Benghazi, el objetivo es ahora extenderla hacia el oeste y que llegue pronto a Trípoli, donde la pasada noche las fuerzas occidentales bombardearon el complejo residencial de Gaddafi. Estos ataques están disparando la moral de los rebeldes. También en el este celebran la destrucción de numerosos tanques. Probablemente sus ocupantes huyeron antes, porque no han aparecido los cadáveres. Los rebeldes tratan ahora de recuperar el terreno que han dejado atrás los de Gaddafi. Varios centenares de milicianos se han lanzado hacia el oeste, pero de momento no han conseguido retomar el control de Aestavia, a 160 kilómetros de Benghazi. Y eso que la mayoría de las tropas del dictador se han replegado a otras ciudades más grandes, como Misrata. Según los rebeldes, la situación allí es crítica. Denuncian que siguen los ataques y que el régimen utiliza a la población como escudos humanos. Por eso rechazan la llamada a una marcha verde de Gaddafi, que ha pedido a los libios que salgan hacia Benghazi con ramas de olivo en las manos, para impedir los ataques extranjeros. Dicen los insurgentes que las personas que se aproximen en el marco de esa marcha serán consideradas enemigas.